Y yo super wey hice preguntas Para preguntarle a este tipejo del mas allá Yo soy alguien legal, caña Que pego, que pego Hola amigos de Máscatinoco, como están Bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos chicos a un nuevo video De Máscatinoco, como están Si no me conocen, yo soy Ed Cartinoco A los nuevos, pues Los invito a que se suscriban Y no se que más decir Desgraciado Perdón, 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 te recago Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video Como vieron en el titulo del video, vamos a jugar a Ay, iba a decir a la ouija Pero no tengo, no tengo ¡Prometo no jugar a eso! ¡Por favor! Vamos a jugar a Charlie Charlie Así es, vamos a jugar a Charlie Charlie El poder del infierno Lo siento En mi corazón Aquí tengo esto Recuerdo cuando jugaba esto de niño Preguntaba ¿Quién será mi primer amor? ¿Me voy a casar? ¿Tendré el pito muy grande? ¿Tendré mucho sexo en el futuro? ¿Cómo se me preguntaba cuando yo era un niño de tan solo 10 años, 8 años? Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, que está pasando Sé que ya son muchos años con este juego Muchos youtubers lo han hecho Pero youtubers del pasado Hay que volverlo a traer a la vida este juego Hay que volver a traerlo a la vida Nuestro gran legado En el ciclo En el ciclo Bien amigos, ahora sí estamos listos Como ven, aquí tenemos una cámara Que es mi computadora Por eso la calidad es tan mala ¡Es muy mala, güey! ¡Es que soy un gilipollas! Chicos, perdón, pero no prendí la cámara ¡Es que soy un tonto! ¡Un tonto! Con todas sus letras T O No sé qué más dice Pero soy un tonto Por no Coño Por no prender la cámara de la computadora Por no prender la webcam De todas formas Hay una c*** cámara Pero De todas formas Iba a quedar un video muy chulo De todas formas Sigan viendo el video Me doy cuenta al final del video Pero de todas formas Queda un video muy chulo Los amo Ya está todo listo Como ven, aquí tenemos el cuaderno Tenemos los dos colores Los dos lápices Tenemos la cámara Tenemos la otra cámara Para captar todo Ok, yo diría que para empezar este Este jueguito Empecemos con una pregunta muy, pero muy sencilla Charlie, Charlie ¿Estás aquí conmigo? No La verdad es que estoy dudando Si esto va a funcionar Si no funciona Es que Una cosa Dos cosas O no es real O soy muy payas Charlie, Charlie ¿Estás aquí conmigo? Sí A veces me pregunto, chicos ¿Qué carajos hago con mi vida? Charlie, Charlie ¿Estás aquí conmigo? Esto es imposible Charlie, Charlie ¿Estás aquí conmigo? Hay que seguir intentando Porque si no No va a funcionar esto Charlie, Charlie ¿Estás aquí conmigo? ¿Qué es la situación, hijo de tu...? ¿Qué hago en los muertos? Porque no me pasa nada paranormal Yo quiero que me pase algo paranormal Y no me pasa nada Es que si no me contesta Pues esto no va a resultar Lo peor es que tengo el ventilador Y fácil podría decir Ah, es que el ventilador lo hizo Fácil podría poner el ventilador aquí Para que se moviera esto Pero no Yo soy alguien ilegal Yo soy alguien ilegal ¡Caña! ¡Aparece! Vamos a hacer otra pregunta Por favor Hay que hacer otra pregunta Charlie, Charlie ¿Eres mi amigo? No ¡Charlie, Charlie! ¡Eres mi amigo! Ay, se me salió un gallo ¡Charlie, Charlie! ¿Eres mi amigo? No sé qué más voy a hacer para... Este video se debería llamar Desmintiendo el Charlie, Charlie Porque esto es una mierda Charlie, Charlie ¿Eres mi amigo? Te lo pregunto sutilmente ¡Oh, cómo cañas de la pregunta! Ay, ya se movió Bueno, ya sale Charlie, Charlie ¿Eres mi amigo? Te hago en la puta ¿Aquí ven que soy muy tonto? ¡Soy muy tonto! Creyendo que iba a funcionar Pero no está funcionando Lo contrario Me está haciendo sentir muy triste Charlie, Charlie, Charlie En vez de hacerme sentir miedo Me está dando mucha pena, eh No sé qué pasaba con mis amigos de la primaria No sé si me engañaron No sé si me jugaron una broma Donde ellos ¡Es que ni soplando! ¡No me lo creo! Pues nada, amigos Solo quería hacer este video Porque Número uno Para entretenerlos Número dos Que a ver si funcionaba Y número tres Crite iba a funcionar Pero no ¡Esto es una mierda! Y yo super, güey Hice preguntas Para preguntarle a este tipejo Del más allá, eh ¿Qué estará haciendo Charlie, Charlie En sus vacaciones? ¿Qué estará haciendo Charlie, Charlie En el 2021? Ah, pues me estoy Fumando un porro Me estoy tomando unas chelas Oye, cabrón Déjame vivir tranquilo Yo Ya hice Yo ya hice maldades En el 2015 Déjame descansar Hijo de puta Estoy fumándome un porro, güey Cabrón Cabrón Déjame dejar el apago Esto Adiós, perro ¡No me colas! Me acabo de dar cuenta Que no prendí esta mierda Me acabo de dar cuenta Que no prendí esto Que no prendí La maldita cámara No prendí la cámara De la computadora No, yo no quiero volver a grabar esto Bueno, a ver X Les enseño como era esto Era azul esto Con pluma azul Y lo remarqué con Y lo remarqué con el color rojo ¿Ok? Eso voy a hacer esto ¿Sabes? Hasta ahorita me estoy dando cuenta Que no grabé Pero tranquilo Yo jamás De los jamases Te voy a hacer daño De los jamases Bueno amigos Hasta aquí dejo el video de hoy Yo sé que esto fue un fake De puta madre Fue un super fake Pero a ver Yo ya sabía que esto No iba a funcionar Porque esto no es real Yo no creo en esto Pero Yo quería entretenerlos a ustedes Si funcione o no Sea fake o no Sea trampa o no El punto es Entretenernos a ustedes Esto fue Pura gracia Un puro chiste No solo fue una excusa Para subir un video El sábado No La verdad es que Quería entretenerlos a ustedes Y me divertí mucho Haciendo este video Yo soy Edgar Tinoco Y nos vemos En la próxima aventura Adiós